En el video de hoy les voy a mostrar como conseguir increíbles ítems gratis de Roblox y nuevos códigos para canjear Así que ¿qué esperas? Suscríbete y deja tu like y tampoco olvides comentar por aquí abajo en los comentarios ítems gratis Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok, el link en la descripción Y por supuesto en este video un saludo a todos los miembros del canal Y bueno vamos a empezar por este increíble pelo de aquí que es un pelo así muy pero que muy bonito rubio y con unas trenzas increíbles Básicamente este pelo se lanzó de diferentes colores, o sea se lanzó de un montonazo de colores Pero bueno pues hoy toco el color rubio, creo que es el que más me gusta de todos Aunque el azul cielo también estaba bastante bien Pero bueno este pues ha sido el último color que se ha lanzado, es este pelo de aquí Pelo suave y esponjoso trenzado de rubio Tiene un precio gratuito y tiene un stock de 25 copias De las cuales pues se vende tan solo una copia por lo tanto nos quedan 24 Que son muy pocas copias, o sea lo entiendo, son poquísimas copias Pero hay que saber de que este pelo pues no lo podrá conseguir todo el mundo, solo los que tienen buena suerte ¿A qué me refiero? Pues básicamente el pelo se consigue dentro de esta experiencia de aquí Habrá una caja de UGC ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendremos que abrir cajas para tener la posibilidad de poder obtener el UGC ¿Esto qué significa? Pues que cada vez tendremos que ir abriendo cajas Si tenemos buena suerte pues alguna caja nos tocará ni al pelo Lo que significa que podremos conseguir el pelo gratuito En cambio aunque abrimos 100 cajas y no nos toca el pelo pues entonces es porque no nos va a tocar Y es porque tenemos mala suerte, ¿ok? Básicamente si tú te consideras una persona suertuda, inténtalo En cambio si te consideras una persona tan mala suertuda como yo pues ni lo intentes Aunque hay que decirte que tienes que estar unidos a su grupo oficial de Roblox Que es a Yumi UGC Porque si no estás unido no podrás conseguir los ítems Por más que gires y gires y gires no podrás conseguir el ítem Así que tienes que estar unidos a su grupo oficial de Roblox Que es algo que no te dicen para que tú pues pases más rato en el juego intentándolo Así que bueno Y ahora pues seguimos con estas increíbles gafas de sol que son súper súper monas Aunque estas gafas sirven para pues avatares que sean más como cutes, ¿ok? Ya que si ven las gafas están literalmente aquí debajo Entonces significa que tienes que tener un pelo así como con fleco y tal Para que te quede más mono porque si no te quedará súper rando Así que bueno, gafas de flor de sol lindas Tienen un precio gratuito y tienen un stock de mil copias Las cuales pues se vendieron 671 así que bueno nos quedan 329 copias Que bueno, no son tantas pero tampoco son tan pocas Que podemos conseguir dentro de UGC gratis Aumenta un rainbow con mascotas más juego de roles ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tendremos que hacer crecer 6 mascotas hasta convertirlos en adultos Eso significa que en el juego tendremos que jugar Tendremos que conseguir 6 mascotas Y esas 6 mascotas a convertirlas en adultos ¿Cómo se convierte una mascota en adulto? Pues bueno, dándole de comer Bueno, básicamente cuidándola, alimentándola y tal También farmeando, o sea, básicamente tú le das de comer Porque la mascota va farmeando como puntos, ¿ok? O sea, va como en campos y va farmeando Entonces ahí es cuando crece más, ¿ok? Entonces vas a que tu mascota farmee mucho Para que así crezca muy rápido y ya sea una adulta Y así tienen que ser las próximas 6 mascotas Así que bueno, una vez que lo consigas Te lo van a dar como recompensa Y ahora pues seguimos con este gorro de aquí Que me gusta bastante, o sea, me gusta bastante Es como que súper, súper mono Así con sus, con sus de estos O sea, me gusta bastante Es que es un poquito random, pero me gusta Este de aquí, sombrero de mascota Rainbow Corn Es decir, pues tiene un precio gratuito Y tiene un stock de 2.500 copias Bastantes En las cuales pues se vendieron 1.354 Así que bueno, nos quedan 1.600 Bueno, 1.146 copias Que podemos conseguir dentro de OGC gratis Aumenta un Rainbow Corn Mascotas, más juego de roles ¿Y qué es lo que tenemos que hacer precisamente? Pues tendremos que abrir 60 huevos de Rainbow Corn Para poder reclamarlo ¿Cómo se abren los 60 huevos de Rainbow Corn? Básicamente en el juego tú vas abriendo huevos Los huevos se abren con puntos Que los puntos los farmeas con mascotas Entonces primero vas a poder tener suficientes puntos Para poder conseguir 60 huevos Que son bastante Y una vez ya que consigas los 60 huevos Pues te lo darán como recompensa Y ahora pues seguimos con No se equivoquen No es el pelo el que es gratis Sino estos, bueno Estos lazitos de aquí, ¿ok? O sea que al principio pueden pensar De que es el pelo el que es gratuito Pero no, no se equivoquen Sino que son estos lazos de aquí, ¿ok? Creo que ya los se me ha dado en la miniatura Son estos lazos como de Halloween Muy pero que muy bonitos Son estos de aquí Clips de pelo de cinta de Halloween Tienen un precio gratuito Tiene un stock de 300 copias De las cuales pues bueno Se vendieron 20 Y por si se lo preguntaban Pues vienen los dos juntos O sea, obviamente No vas a poder conseguir uno separado que el otro Entonces tienen que estar los dos juntos O sea, se los dan los dos juntos Como les he dicho Es gratis Y se consigue dentro de Juega por UGC Esta experiencia de aquí Que por cierto Tiene un lazo Bueno, básicamente ¿Cómo se consiguen? Pues tendremos que conseguir 2,6 millones de puntos ¿Cómo se consiguen 2,6 millones de puntos? Parecen un montón Pero créanme De que son muy fáciles De poder conseguir Los puntos se consiguen Básicamente jugando A diferentes minijuegos O quedándote tan solo Media hora en la experiencia Tienes un temporizador Cuando el temporizador llega a cero Tú consigues puntos Luego también tenemos misiones Y luego pues también tenemos Los minijuegos Que si los completas También conseguirás puntos Luego pues también tenemos Recompensas diarias Y mucho más Para que podemos hacer Para poder conseguir Más puntos gratuitos Y son literalmente puntos Que te van dando Y con los puntos Tú consigues los ídems que quieres Y bueno pues ahora Sigamos con esta mascotita de aquí Que te viene Pues aquí en tu cabecita Si querías Alguien de mascota Pues aquí te traigo Este increíble pato Es este de aquí Pajaro Chubi Azul Bueno, es un pájaro No es un pato Pero bueno Tiene un precio gratuito Tiene un stock de 50 copias De las cuales pues se vende una copia Así que nos quedan 49 Que podemos conseguir Dentro de esta experiencia de aquí Clown Machine Master Recoge peluches Y que es lo que tenemos que hacer Pues tenemos que abrir Que ir abriendo regalos Para tener la posibilidad De tener el OGC O sea esto es más de lo mismo Que el primer pelo O sea si tienes suerte Lo puedes conseguir En cambio si no tienes suerte No lo vas a poder conseguir Y básicamente tienes que ir abriendo Y abriendo y abriendo cajas Como les he dicho antes Tienen que estar unidos A su grupo oficial de Roblox Ya que si no Te hacen perder el tiempo Y no te van a dar nada Así que a Saúl De estar unidos A su grupo oficial de Roblox Y ahora seguimos Con este otro pelo de aquí Un pelo que también me gusta bastante O sea está muy pero que muy bonito Me gusta O sea es así cortito Y encima pues tiene como estilo Me gusta bastante Este de aquí Es este pelo de aquí Bob Shortcut De moda rubio rosa Tiene un precio gratuito Tiene un stock de 1500 copias Son bastantes copias De las cuales pues Se vendieron 935 Así que bueno Nos quedan 565 copias Recuerden que se van a acabar Muy rápido Así que bueno Daos prisa en poder conseguirlo Y se consigue dentro De Baila para OGC Esta experiencia de aquí Y que es lo que tenemos que hacer Pues tendremos que comprarlo Por puntos de fama Que te pida para poder reclamarlo Aquí dice que OGC Estará disponible a las 12 pm Este bueno Este OGC ya está disponible Actualmente si entran a conseguirlo Entonces tienen que entrar Y conseguir puntos de fama Ahí cuando entras a la experiencia Te va a mostrar Cuántos de puntos de fama Necesitas para poder conseguirlo Ya que bueno Va cambiando ¿Ok? Y básicamente ¿Cómo se consiguen los puntos de fama? Pues muy sencillo O sea Literalmente es lo más sencillo Tan solo tienes que bailar Hay un botón que te pone bailar Entonces tú clicas en este botón Y empiezas a bailar Por cada 20 minutos que bailes Conseguirás puntos Y luego pues aparte de eso También tendremos códigos Que cada 24 horas lanza Cada día Cada día O sea Diariamente les muestro Los códigos de esta experiencia Para que ustedes puedan Canjearlos Y puedan conseguir los puntos Así que bueno Si han estado viendo Mis últimos vídeos de esta semana O bueno De todo el mes Pues van a poder ver De que ya tienen en su cuenta Un montonazo de puntos Por lo cual Lo podrán conseguir Tan solo entrando y reclamando Pero en este caso Si ustedes nunca han visto mis vídeos Pues ya va siendo hora De que se suscriban Y vayan canjeando cada día Los códigos de esta experiencia Para así al final de la semana Poder conseguir todos los ítems Que quieran O sea Porque son ítems increíbles Tanto de chicos Como de chicas Así que bueno Y finalizamos con los códigos Empezaremos por el código De Bella para OGC Esta experiencia Pues cada 24 horas Se ofrece nuevos códigos Que si los canjeamos Pues podremos conseguir puntos Y recuerden que con los puntos Podremos conseguir muchísimos ítems gratis De la experiencia Así que bueno Canjea ya este código Recuerda que va a esperar En 24 horas Y recuerda que cada día Pues hay nuevos códigos Así que si te pierdes Este no pasa nada Porque mañana habrá Un nuevo código Y claramente Si me sigues Pues podrás canjearlos todos Y así podrás obtener Un montonazo de ítems gratis Tan solo canjeando códigos Y aparte Seguimos con esta también Otra experiencia Mi UGC TrenforUGC Esta también ofrece Muchos códigos Pero bueno Una o dos veces a la semana Y pues tendríamos El código de Sundae Que si lo canjeamos Conseguiremos 300.000 puntos Así que canjealo ya Para poder conseguir Esos 300.000 puntos Y recuerda que expira En 24 horas Así que canjealo Antes de que pasen Las 24 horas Y bueno Hasta aquí el video Y espero que os haya gustado Un montón Y amigos Si les ha gustado No olviden dejarme ya su like Y obviamente Suscríbanse al canal Así que bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao